Bueno, ese es un Airbus 318 de LAN Matrícula Hotel Charlie, Charlie Hotel Oscar Con el que salimos a Galápagos Con escala en Guayaquil a las 6 y 25 de la mañana Bueno, acá estoy yendo al Airbus 318 Con el que vamos a volar a Guayaquil y Paltra en Galápagos Gracias por ver el video 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 Bueno, estamos aterrizados en Guayaquil Son las 7 y 12 minutos aproximadamente, estamos en horario En media hora más o menos, un poquito más, 45 minutos y salimos de un Boa Valtra en Galápagos Bueno, estamos a 45 minutos más o menos de la llegada a la isla Valtra en Galápagos Y bueno, pleno océano Pacífico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video